...el se trasladó y fue el escolta particular de esta persona en La Habana, pero además funcionaba como escolta de la familia, en general, de la familia Chávez. ¿Cuánto tiempo fue escolta de la familia del presidente? Entendemos que cinco años. ¿Parte...? Es comisario general de la ICI, activo. Ah, no es inspector. Es inspector, inspector jefe de la ICI. Inspector jefe de la ICI. ¿Qué tipo de operaciones han sido contratadas en la policía? Una fiscal pidió el apoyo de la ICI para hacer una inspección al libro de novedades por alguna causa que ellos estaban investigando y él estuvo todo el día allí en el comando de la policía. Entendemos o suponemos que lo que estaba era, como dicen, marcando la zona, viendo exactamente cómo se movían allí las cosas y cómo podría él colocar esa camioneta allí. Son demasiadas las cosas que conectan a esto con el gobierno nacional, con el alto entorno, con el gobierno. Son demasiados los cabos que ya están atados que le hará imposible al presidente de la República, al ministro de las relaciones interiores y a toda la dirigencia del PSUV de deshacerse de pruebas tan contundentes como la que estamos presentando el día de hoy. Con nombres tan contundentes que vinculan al presidente de la República el día de hoy, no podrán desafarse de esto que le acabamos de descubrir. Que desde el gobierno se pretenden sembrar pruebas e iniciar campañas en contra de mandatarios regionales o de cualquier tipo de dirigente de oposición. Aquí detrás de todo esto lo que estaba era la intervención de la policía regional y vincular al gobernador del Estado con el paramilitarismo y con el crimen, el asesinato, con los atestados, con el magnicidio. Pero Chávez ya todo el mundo conoce que no solamente esas cosas están en tu cabeza, sino que el que hurde todas esas mentiras eres tú mismo y tu sala situacional. ¿De dónde aparecieron esas pruebas tan rápidas de ayer para hoy? ¿De dónde van a aparecer? Del hecho de los acontecimientos. Y que esta persona, José Alberto Aníbal Díaz, no podrá negar jamás, porque hay demasiadas pruebas, que es escolta de la familia Chávez. ¿Dónde está el inspector Díaz? ¿Dónde está el inspector Díaz? ¿Cómo? Sí, claro, claro, ya tenemos todas las pruebas. Por supuesto que las vamos a consignar ante la Fiscalía. ¿Qué cosa? Bueno, porque ayer, cuando es detenido, te presentamos el primer video, enseguida llegó la DIN, la DICIP, el CICPC, la Guardia Nacional, y ellos tomaron el procedimiento en sus manos y la primera denuncia que yo hice en la mañana de hoy es que lo hicieron de forma tal que contaminaron todas las pruebas. De hecho, la granada se la llevaron sin guardar ningún tipo de seguridad. Ok, pero eso no quita el hecho de que la Junta de Seguridad Díaz ya declaró. No, ella declaró el día de ayer y nosotros... Mira, nosotros tenemos la facultad por la Constitución del Estado y la Constitución de la República de ser el órgano contralor de la gobernación y todas estas cosas. Y esto era una maniobra contra el Zulia, contra el gobernador del Estado y contra la Policía Regional, que es una maniobra de índole político. Ya la Policía Regional hizo lo suficiente y bastante con detener infragantes a una persona del entorno del Presidente tratando de sembrar una prueba. ¿Ustedes van a solicitar la interpelación del director de la DICIP en el Estado Unido? Ok. Es parte de las ruedas de prensa que se está realizando en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ahora vamos a escuchar al diputado Arcadio Montiel con relación a la detención en la noche de ayer de un funcionario de la DICIP, quien luego de dejar un vehículo con explosivos fuese detenido por los funcionarios de la Policía Regional. Seguimos escuchando al Presidente del Consejo Legislativo. Lo que va a hacer es presionar a las autoridades policiales regionales y negociar con ellos para que esto no se conociera públicamente. Y había un vehículo esperando a esta persona en la parte de fuera para trasladarlo. Y luego él mencionó que lo que se quería ir era en un taxi. Aquí están involucrados. Este es funcionario de la DICIP y la DICIP está involucrado en esto. Así que no se le puede creer en lo absoluto posible. La DICIP dice que la policía le dio a un prohibido que se hicieran las experticias dentro del vehículo. ¿Dice la DICIP qué? Que no, que las personas en la PR no permitieron que se hicieran las experticias dentro del vehículo. No, eso es falso. Si ellos tomaron, ahí están los medios, los medios de comunicación estaban anoche cuando se lo llevaron y ellos eran los que estaban ahí. Esto es una muestra de que están mintiendo. Escuchemos ahora al Diputado Arcadio Montiel, quien también estará dando sus declaraciones con respecto a este tema que surgió con la detención de un inspector de la DICIP el día de hoy. Bueno, estamos bien preocupados porque justamente en la Asamblea Nacional el día de ayer el diputado Saúl Ortega, que es vicepresidente, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional presentó un documento de respaldo al presidente Chávez sobre la vocación guerrerista contra Colombia que no es más que una cortina de humo para acompañar actos delictivos como el que se descubrió ayer en el Zulia. Estamos realmente preocupados porque todos los gobernantes electos democráticamente en todo el país se les está levantando juicios criminalizando y ya se empieza a ver de dónde proceden los criterios de criminalización. Nosotros en el bloque de opinión de Podemos y del Frente Humanista que hacemos esfuerzos conjuntos en la Asamblea Nacional. Para llevar todas estas evidencias y yo creo que el presidente Chávez tiene una gran desesperación porque está perdiendo las elecciones y las encuestas no mienten y tiene que buscar un motivo para declarar en estado de excepción a la República y quedarse en el poder por un buen rato aduciendo guerras o criminalizando a la gente. Por ejemplo, los delincuentes que se llaman paramilitares o guerrilleros o cuatreros, sicariatos, asesinatos, todas estas cosas son delitos. Y no puede ser que un presidente diga que limita con la FARC reconociendo el estatus de reconocimiento político cuando en un país está justamente desangrándose. Y en el caso del Zulia, donde Pablo Pérez ha venido ejerciendo un gobierno decente, un gobierno entregado a las comunidades sin recursos porque se le está negando todo el patrimonio del Zulia, quitándole todos los poderes, haciendo que los cubanos se acerquen a los registros públicos, a la entrega de las carreteras, a la entrega de los puertos a aeropuertos. Y entonces ahora para sacar del juego político a los que tienen ascenso en las comunidades, que son un obstáculo para su propósito, bueno, tienen que criminalizarlos. Yo creo que estamos frente a un gobierno desforajido. Y yo creo que el que encabeza esa condición desforajido pareciera ser que es el propio presidente Chávez. Lo invito para que le explique al país, de manera especial al pueblo del Zulia, cómo es que un escorta cercano a su entorno familiar esté cometiendo este tipo de delito, si es fortuito o es que obedece a un plan que él tiene urdido para sacar del juego a Pérez Viva y el caso de Pablo Pérez en el Zulia. ¿Usted como representante de la Asamblea Nacional llevará el caso al comportamiento? Sí, acabo de decir eso. Vamos a pedir un derecho de palabra y comprometemos 11 diputados que estamos ahí. En la Asamblea Nacional hay alrededor de 50 diputados que están asombrados de lo que está haciendo el gobierno. Cualquier momento va a haber una estampida y presumo que es cuando empiecen a escoger los candidatos del PSU, porque están sacándose ellos mismos los trapitos, criminalizándose entre ellos mismos, sin reconocer la beligerancia que entre ellos pueden tener, que es un problema de ellos. Pero eso está afectando al país y está afectando a la política del gobierno. No hay atenciones, no hay respuestas. Ahorita se está discutiendo el presupuesto de la Nación y el Estado Zulia prácticamente le están desconociendo el derecho al desarrollo, al derecho a tener un puente que él mismo se comprometió. Me imagino que en el proceso electoral volverá a venir al Zulia a decir, aquí está el puente, que yo lo aplaudí porque vi como una gran necesidad. Ahí está el metro, que es una vergüenza, todavía no ha llegado ni siquiera al centro de la ciudad. Está estancado ahí en las playitas. De manera que todas estas cosas empiezan a versele como un propósito político que encabeza el propio presidente Chávez. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que el presidente Chávez el 2012 se vaya, pero se va a ir con la voluntad de un pueblo que desprecie una gestión pública fracasada, ineficiente y falta de servicio y de justicia. La inseguridad se está tragando al gobierno y se está tragando a los venezolanos. Diputado, usted conoce bien al presidente Chávez, ¿usted cree que es un acto desesperado de su parte este tipo de acciones en el Zulia? Yo no puedo decir que conozco al presidente Chávez, a pesar de que hizo un esfuerzo grande para que él fuera el presidente y pudiera alcanzar. Yo estoy asombrado con lo que está haciendo con Colombia. Pareciera que la desesperación que tiene buscando justificativo para agredir al Zulia, agredir al Táchira, es una desesperación de tal manera.